Saludos y bienvenidos a Aventura Científica. La aventura de hoy será un spot bien popular que muchos de ustedes han visitado. Sin embargo, este lugar ha sido bien impactado por nuestras propias acciones. Con el fin de conservarle, se han unido los esfuerzos de la comunidad, la academia y la ciencia. Y hasta el arte se ha colado por ahí. Vamos a ver dónde es y de qué se trata. En el municipio de Carolina, alrededor del Cayo de Isla Verde, el cual le da nombre a la zona, y frente a la punta del medio, ubique el arrecife de Isla Verde, justo en el área donde se dividen las dos playas de este sector metropolitano. El arrecife de Isla Verde es un pequeño componente de una cadena de arrecifes que se extienden desde el condado hasta piñones. Muy cerca de aquí, reside un reconocido artista puertorriqueño que lleva años inmerso en dos cosas, los dibujos animados y la arrecife de Isla Verde. Buenos días. Buenos días. Héctor, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estamos? Paco López. Igualmente. Oye, cuando me dijeron que tenía que entrevistar a Paco López, lo primero que pensé fue en un profesor que yo tuve en la Escuela de Artes Plásticas de Animación, que de hecho fue uno de mis mejores profesores y por eso lo recuerdo con mucho cariño, pero no sabía que estaba integrado como líder comunitario de lo que se propone sea la Reserva Marina de la Resista de Isla Verde. ¿Cómo pasas de hacer creaciones artísticas y de la animación a ser líder comunitario? Pues fíjate, a mí me comisionaron para hacer un cómic, un taller de cómic, para que los chamaquitos y chamaquitas del Caño Martín Peña hicieran su propio cómic para concientizar a las familias del valor de las tierras en el Caño Martín Peña. Ahí yo até una cosa con la otra y dije, bueno, por ahí sale todo lo que se va a dragar por la salida de cangrejos. Vamos a trabajar en este arrecife para que se cree conciencia del valor que tiene ecológico en este lugar, el valor que tiene de especies, la riqueza que tiene marinas en este lugar. Y con eso, pues ya entonces tendremos un plan de mitigación y un plan de prevención para que esas aguas no salgan y afecten y impacten al arrecife. Bueno, pues con tu energía cualquiera se anima, así que vamos a la aventura. Muchas gracias, seguro que sí. El arrecife de Isla Verde está cerca de la orilla de la playa. Forma parte de los llamados arrecifes del exterior. Es uno de los pocos del área metropolitana. Su biodiversidad es muy rica e incluye peces, corales duros y blandos, anémonas, crustáceos, moluscos, algas, hierbas marinas y demás integrantes de la vida marina. En la costa norte de Puerto Rico tenemos corales, pero no abundan los arrecifes de coral. Esto se debe principalmente a la descarga altamente sedimentada de ríos caudalosos, lo que provoca reducción en la salinidad promedio y transparencia del agua. Además, las intensas corrientes marinas y fuerte oleaje limitan el desarrollo de los arrecifes debido a la gran erosión en una plataforma insular muy estrecha. Los corales están compuestos por un animal llamado pólipo y un alga. Estos organismos forman una estructura protectora de roca caliza a su alrededor. Existen principalmente dos tipos de corales, duros y blandos. Asociados con los corales, viven una gran variedad de algas, plantas y organismos que en conjunto forman lo que en su totalidad llamamos el arrecife de coral. Este proyecto da pie porque a mí me gusta nadar y me gusta nadar con careta, snorkel y aleta. Entonces preferiblemente uno quiere nadar en los arrecifes porque de una vez uno ve las cosas que hay ahí que son maravillosas. Cuando yo empecé a ver las especies que había en este lugar, me di cuenta que había muchísimas especies que había que documentarlo. Yo soy diseñador gráfico, yo no soy biólogo marino, aunque me encanta el mar, me gusta meterme aquí y soy aficionado a todo esto. Pero como yo no tenía conocimiento, pues recurrí a la gente que sí tiene conocimiento, son los académicos. Ellos me fueron cochando, me fueron organizando cómo es que había que hacer una propuesta, cómo había que hacer una presentación. Pero lo primero que había que hacer era retratar todo lo que se movía ahí con todo lo que estaba, los corales que había, para entonces decir, miren, esto es lo que yo he podido retratar y esto es lo que hay ahí. Y convenciéndolo de esa forma, pues empezaron a interesarse más y más en que había algo aquí que valía la pena conservarlo. El objetivo principal es designar esta área como una reserva marina. Para eso se hace un comité de designación. Ese comité está compuesto por profesionales, comerciantes del área y gente que sabe mucho de esto y de la comunidad, que somos nosotros. Uno de los principales puntos es concientizar a la comunidad de que existe este lugar, colocar unas boyas indicativas de que el lugar es un lugar de reserva marina y es un lugar protegido. Luego de eso, pues, se hace un inventario científico de la cobertura coralina que hay en el lugar, en el arrecife, para evidenciar y, pues, probar de que el lugar sí tiene unos méritos ecológicos y que hay que conservarlo. Este arrecife coral, si te fijas, está localizado en un área bien densa, poblacional. Y si vemos las imágenes de los edificios, las estructuras que están aledañas a la orilla, podemos ver que con una marejada silónica o algún posible tsunami, si los arrecifes de coral no estuvieran, no los protegería. Además de darle un valor bastante alto al turismo, en el área de gente a ver especímenes, agregaciones de peces, ver una diversidad que en muchos otros sitios no se puede ver. El arrecife coral tiene grandiosas aportaciones a la medicina, a investigaciones, a la conservación, pero, particularmente, este arrecife tiene un valor muy significativo porque la comunidad es quien lo solicita y está en un área en la que, si estos coragas han sobrevivido, esto es lo que va a sobrevivir en el futuro, porque muy poco peor se puede encontrar el agua de como está en esta área. Y estos coragas han sido unos sobrevivientes, así que, como las condiciones de nuestro planeta no se ven en mucha mejoría, yo entiendo que este arrecife sería la clave para ver qué va a pasar en el futuro con los arrecifes que sí sufran el mismo impacto antropogénico que está sufriendo este arrecife.